Zoom back y vas hacia adelante. Cuatro, tres. Es un dos lámparas. Y pasa una de trueta de rap. ¿Está armando? Nuestras madres, tías, abuelas. Che, ¿ok? ¿Hola? ¿Y yo? No, 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 no. No, 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 no. Parece que empiezan otra, tí, 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 tí. Llegó noche buena. ¡No, no, 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 Ahora sí, ahora sí, en las navidades, la vida más bella, que cuando se vuela, que cuando se vuela. La vida más bella, que cuando se vuela, que cuando se vuela.